El proceso para nombrar a la persona que ocupará el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019 ha concluido. El acuerdo fue tomado por la Junta de Gobierno después de una amplia deliberación a final de un periodo de 44 días durante el cual conoció y analizó los argumentos de los integrantes de la comunidad universitaria quienes contribuyeron a definir los principales retos que deberá atender el rector designado. Además de analizar la trayectoria de cada uno de los aspirantes, su proyecto de trabajo y el desempeño en la entrevista, para el nombramiento, la Junta de Gobierno ponderó, entre otras, las siguientes consideraciones. La calidad y viabilidad institucional del proyecto, la necesidad de equilibrar la estabilidad y los cambios institucionales del futuro. La imperiosa demanda de innovar en la promoción de los procesos docentes e impulsar la formación de nuevas licenciaturas interdisciplinarias. La promoción de la vinculación entre investigación y docencia, así como entre la universidad y la sociedad. Consideró también la situación de la universidad en el contexto nacional e internacional. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas consideraciones es el doctor Luis Enrique Luis Graue Dígeres. La Junta de Gobierno agradece la amplia participación libre y responsable de los más de 70 mil miembros de la comunidad universitaria y de manera especial la de los 16 aspirantes. Cabe destacar que tanto el rector designado como los otros nueve miembros distinguidos universitarios con quienes esta Junta se entrevistó consideraron en sostener el carácter nacional, público y laico de la universidad nacional, así como sus principios de libertad de cátedra e investigación, su compromiso social, la defensa de la autonomía y la elevación de la calidad académica. Por mi raza, hablará el espíritu.